Jorge Bermúdez Karol G, que maquinón el Liverpool le pasó por encima no en el resultado sacó dos goles de ventaja pero si en el desarrollo fue absolutamente superior lo amarró de manos y pies el Liverpool al Villarreal en esta primera semifinal de Liga de Campeones y se llevó a una buena ventaja 2-0 es una buena ventaja es una buena ventaja para jugar en las cerámicas la próxima semana Lucho Díaz, otra vez toma tu like de gran presentación tocando el instrumento que le corresponde que le puso a tocar su técnico con alta calidad, con eficiencia y con eficacia en esta sinfonía llamada Liverpool vamos a hablar de todo lo que pasó en Anfield gracias a OneFootball la app que es solamente para futboleros descárguela, es fácil rápido, gratis y seguro tener ahí en su teléfono, en su tablet en su computador OneFootball, es la app de fútbol más completa, lo tiene todo OneFootball, lo tiene todo partidos en vivo, goles resúmenes, estadísticas comentarios, análisis regalos, premios todo lo tiene OneFootball para ustedes descárguela, es fácil, rápido, gratis y seguro tenerla vea, la descarga a través del código QR que ven ahí en pantalla escanean, descargan escanean, descargan a través del código QR o a través del enlace que está en la descripción de este video pinchan y descargan y tienen la mejor app de fútbol del mundo OneFootball maravilla OneFootball Fantasachica que maquinón que maquinón maquinón, maquinón, maquinón el Liverpool quedó 2-0 el partido y cualquiera que no lo haya visto dice 2-0 como que eso fue parejo como que eso fue reñido como que eso fue disputado como que eso fue competido es que les quiero decir una cosa fue un partido en el cual le pasó por encima en todos los registros del juego el Liverpool al Villarreal se quedó corto fundamentalmente en el primer tiempo porque en el primer tiempo tenía el Liverpool que haber convertido uno o dos goles en el segundo tiempo ya convirtió ya tradujo su dominio su supremacía su superioridad en goles y convirtió dos pero el resultado si se quiere se queda corto el resultado es el que es 2-0 y punto es una buena ventaja en mi opinión pensando en la revancha sobre todo por el juego y por la calidad de equipo del Liverpool o sea el Liverpool tendrá que a ver palabras más palabras menos tendrá que acontecer una catástrofe futbolística en contra del Liverpool la próxima semana para que quede eliminado esa es la realidad es lo que yo pienso aunque hay que respetar al Villarreal y el Villarreal va a intentar darle vuelta a esta eliminatoria y no es un mal equipo pero el Liverpool es absolutamente superior y lo demostró en todos los registros del juego con balón con balón el Liverpool tremendo ritmo qué velocidad y qué precisión la dinámica y el ritmo del Liverpool fundamentalmente en el primer tiempo y en el arranque o durante casi 30 minutos de la segunda mitad insoportable para el rival insoportable ritmo de balón uno dos toques desmarcación movilidad unos se abren para generar espacios otros los ocupan otros se cierran mueven rapidísimo el balón hay mucha gente a lo ancho en tercio ofensivo porque los ataques son masivos llegan con mucha gente entonces se multiplican las situaciones para penetrar para entrar para llegar la presencia en el área también es invasiva del Liverpool y aparte de eso le suman una precisión impresionante velocidad de balón más precisión el dinamismo es absoluto ataca con un montón de gente por la derecha y por la izquierda las desmarcaciones la movilidad la movilidad es básica y es fundamental para generar espacios para producir líneas de pase para que haya circulación del balón y para que haya también entradas y accesos todo eso lo tiene este equipo y además con una precisión enorme con una precisión altísima altísima o pelota al espacio o al pie pero con precisión pero con precisión secuencias de pase a uno o dos toques con una precisión elevada de todos de todos entonces se hace muy difícil contenerlo muy difícil ahí empieza a multiplicar situaciones y llegadas empieza a llegar permanentemente recurrentemente y el gol no llegó en el primer tiempo porque pues no tuvo la puntería no tuvo la finura para haberla metido pero en el segundo tiempo llegaron los goles 2-0 entonces con balón fenomenal maquinón cuando lo perdía la reacción presión y recuperación inmediata a la pérdida o lo que llama club el counterpress el counterpressing o la contrapresión fenomenal fenomenal que demonios pero todos el más cercano al balón o Tiago Alcántara o Díaz o Maneo o Salah o Arnold o Robertson o Henderson o Van Dijk el más cercano al balón salta reacciona inmediatamente a la pérdida salta por el primer jugador del Villarreal que agarre el balón y listo si no es en la primera presión en la segunda o en la tercera pero en menos de 6 segundos recupera la pelota un counterpressing de manual de manual de manual para evitar las contras del equipo adversario y para sostener el juego en campamento enemigo en zona rival y lejos de la portería de Alisson que fue un espectador apenas para una pelota un remate suave al minuto 89 entonces la contrapresión tremenda pero tremenda y para hacer esas dos cosas porque es que no podemos hablar de un Liverpool sin balón no el Liverpool sin balón fue momentáneo durante 3, 4, 5 segunditos mientras la recuperaban no podemos hablar de grandes secuencias de pase del Villarreal o que el Liverpool haya tenido que echar para atrás y jugar mucho tiempo sin balón no, 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 no la tuvo todo el tiempo y cuando la perdía la recuperaba de forma inmediata entonces sus momentos sin balón eran escasos escasísimos debido a esa contrapresión debido al counterpress y para hacer eso las dos cosas con y sin balón que hizo a la perfección este equipo esta máquina este maquinón se necesita una gran capacidad atlética y este equipo la tiene pero una gran capacidad atlética porque corrió todo a ver para desmarcarse para generar una línea de pase para para tener esa movilidad que produce cosas en el adversario espacios, huecos porque no es solamente el movimiento del balón también es la movilidad de los que juegan sin balón es que hay un momento con balón sin balón es decir cuando mi equipo la tiene la tiene un compañero mío pero yo no la tengo me tengo que mover me tengo que desmarcar debo hacer debo hacer un movimiento un movimiento en el espacio o ubicarme en determinado lugar para que acontezcan cosas ¿cierto? para el portador el posible portador el receptor el posible receptor etcétera etcétera y ahí hay que tener movilidad ahí hay que tener movilidad y movilidad permanente rotación 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 derecha izquierda izquierda derecha rotación movilidad movilidad se necesita una y sostenerlo en el tiempo porque lo sostiene en el tiempo entonces se necesita una resistencia al esfuerzo enorme y también para la contrapresión necesitas también una gran capacidad física entonces un equipo muy pero muy completo desde lo técnico desde lo táctico desde desde lo físico atlético el Liverpool que hoy le pasó futbolísticamente hablando por encima al pobre Villarreal que no es que haya jugado mal no hicieron lo que estaba a su alcance aguantar y soportar que este equipo no los goleara y no los golearon y la verdad es que se van hasta 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 bien librados se van hasta bien librados el 2-0 yo creo que es hasta un buen resultado para el Villarreal entendiendo todo lo que aconteció y el dominio y la supremacía absoluta del Liverpool en Anfield Díaz Díaz en eso que le estamos hablando que expresa colectivamente que es colectivamente el el Liverpool en ese alto ritmo de juego con sin balón sin balón y con balón Díaz hace lo que le corresponde Díaz si tiene que jugar rápido cuando tiene la pelota en los pies juega rápido desprenderse a uno o dos toques tiene mucha energía este equipo tiene mucha energía en la contrapresión es fenomenal es espectacular robó muchos balones en zona alta evitó muchas contras del conjunto adversario remató a puerta enganchando rematando pasó también en el primer tiempo estuvo cerca al gol merodeando el gol trabajando todo el partido porque en este equipo no hay una gran figura una super estrella que usted diga no es que este tipo es Benzema lo hace todo él solito resuelve no es Maradona con la Argentina del 86 no 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 en este equipo hay excelentes jugadores exuberantes jugadores pero todos aportan al trabajo colectivo todos aportan al trabajo colectivo y Luis Díaz es uno más pero Luis Díaz no pasa desapercibido no cuando tiene que mover rápido la pelota la mueve cuando ha de gambetear gambetea cuando ha de pasar pasa y pasa rápido cuando se tiene que desmarcar hoy mete unos desmarques fenomenales pero fenomenales llegando a espacios libres ocupando espacios libres para darle profundidad al equipo y llegada fenomenales muy bien cuando tiene que rematar a puerta remata a puerta dos veces se enganchó en el primer tiempo por la derecha y pateó dando rebote el portero el portero Rulli muy bien muy bien Díaz muy bien muy bien metido en el cuento en sintonía con sus compañeros y en sintonía con la máquina del Liverpool un maquinón que se compone de máquinas de 11 máquinas tremendo partido una gran victoria tendrá que ir a certificar la clasificación a España la próxima semana pero la verdad es que futbolísticamente hablando no veo por dónde el Villarreal que es un buen equipo le pueda sacar la eliminatoria salvo una catástrofe futbolística del Liverpool a los Reds de Club se les quiere de gratis un like si les ha gustado si no un dislike ustedes saben que nosotros no nos enojamos y qué maravilla qué equipo y qué partidazo nos regaló hoy el Liverpool atando de manos pies y cabeza al pobre Villarreal un abrazo y chao 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 parche y chao y chao y chao y chao